Y en este lugar, por supuesto, con más razón, porque tenemos los que estamos acá, mi equipo de trabajo, todos los que están aquí compartiendo conmigo este acto, un recuerdo muy lindo de aquella nochecita que firmamos el acta de inicio de esta escuela, a lo oscuro que era en un capó, en una mesita, en un capó de un auto creo que lo firmamos. Y no creían mucho, porque la verdad, ese momento era muy especial y bueno, gracias a Dios, como dijo Hugo, inauguramos esta escuela hace un año y la verdad que haber completado la infraestructura con esta calle, genera para los chicos y los docentes, a ver si callan la noche, conversadores, genera la posibilidad de que los docentes y los alumnos puedan venir a clases como que si estuviesen en el centro. La verdad que una alegría muy grande de poder inaugurar la primera obra, como dijo Hugo, la primera obra del plan más cerca en la provincia de Entre Ríos. Hay decenas, cientos de obras, cientos de obras que se están construyendo, pero esta es la primera. La verdad que es un hecho significativo que sea aquí en María Grande, una ciudad que crece de manera increíble. No sé si ustedes vieron que dio una vueltita en el helicóptero antes de aterrizar, porque más allá de que paso muy seguido, pero muy seguido porque la ruta de nuestros viajes casi siempre son por acá arriba, en el helicóptero ahí de vuelta, pero es increíble lo que esta ciudad crece. Yo sinceramente, de corazón, esto no es ninguna sovada de lomo, porque no soy de andar sovándole al lomo a nadie. Quiero felicitar a Hugo y a todo el equipo de Hugo Maín por la gestión. Esta ciudad crece, crece, crece y nos sorprende gratamente día a día, y por eso los quiero felicitar a todos. Están en una ciudad, como gracias a Dios, hoy están en una ciudad que crece, que crece de manera equitativa, justa, donde se generan posibilidades, y la verdad que una de las tantas ciudades que ha crecido también turísticamente en este Entre Ríos, que además de ser productiva, además de darle valor agregado ahora en origen a nuestra producción primaria, también crece con el turismo. Y por supuesto que no es solo, María Grande, muchas, casi todas las ciudades de Entre Ríos crecen en esta nueva versión de la Entre Ríos vital, sustentable, donde ya no se nos van más los pibes, o se nos van muy pocos, porque tienen posibilidades no solo de criarse, sino también de estudiar en una escuela secundaria, de tener la posibilidad de conseguir un laburo, y también, por supuesto, vamos a seguir haciéndolo, porque no queremos que se nos vayan más nuestros jóvenes. No sé si te olvidaste, lo dijiste, no te seguí todo, pero en el próximo llamado a la licitación de viviendas, incluyen 40 viviendas para María Grande, lo quería contar acá. En estos días, agradecerle a las instituciones educativas de María Grande, que como en toda la provincia de Entre Ríos, estamos viviendo un presente muy especial. Días atrás me tocó exponer en dos oportunidades en Capital Federal, ante embajadores de todo el mundo y ante la Cámara Española, y le daba todos los indicadores económicos de crecimiento, la cantidad de nuevas pymes que nacieron, más de 600, el incremento en el consumo de energía, el incremento en el turismo, pero uno de los índices que más me gustó dar, más orgulloso me sentí, es el índice de crecimiento de la matrícula educativa en Entre Ríos. Desde diciembre del 2007 a la fecha, creció un 54% más de niños y de jóvenes entrerrianos que van a la escuela. Eso es un hecho muy significativo.